¡Suscríbete al canal! Sí Aquí tengo a alguien Al fondo Son dos, rompí a la Valky Puede llegar por atrás, bro Ahí sí pueden aguantándose la... Tengo que curar esto? ¿Vas a ser rápido? ¡No! ¡Vieron tu squad! ¡No! 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 Creo que estoy matando al último No, no es cierto, me tumbé Está rotísimo, wey ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡Oh! ¡Lo tumbé! Sí, bueno A nada, no... Está solita, está solita Tú puedes ir, vete Nah, tengo que hacérmelo ¡Yeah! 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 A ver ya Warface ¡Warface! ¡Warface! ¡Ah! ¡Lemonface! ¡Ah! ¡Face! ¡Ah! ¡Ay, Lincoln! ¿Vamos a ganar un juego hoy? Sí, no sé, amigos ¿Quieren ganar uno? Sí, yo siempre quiero ganar Ayer sí me salió una victoria Yo creo que ahorita también no sé La pasada era wey Pero no me esperaba Esos dos pendejos Equipos ahí ¡Ah! ¡Esta es la mejor parte! ¡A ver! Voy a acabar con ellos rápido ¿Dónde vamos? ¿Al pueblito? ¿O a la torre? Si quedas de este lado donde torre No voy a ir Vale Sí, ¿no? ¿Cómo tienes tu pinche iPhone ahí Para ver el tutorial de cómo matarlos? Pues está más pelada ¿Tú real ahí del YouTube? ¿Tú? 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 La pena es que si hay tutoriales así del electrochete Bueno, cuando rompes o qué? Así se escucha Estás jugando mal Te explico por qué ¿Por qué eres bien malo? ¡Adiós! Se acaba el video No, está bien curado wey El primer... Tip que te dan es Do not chase Así, no persigues a nadie wey ¡Ay, disparos! ¡Vamos para allá! Y es como... ¡Pum! Te mueres Hay que lurkearlos Hay que lurkearlos Hay que... Got our first worm food, compadres Como Fate hace rato nos encontramos a Fate Es que eran muy buenos esos weyes A Fate Sí La otra más pura dejó de ser bueno Dos... Dos centímetros de... ¿Cuán mató a Fate? ¿Un Fate de imaginario? Pero igual lo mató, ¿sabes? O sea, eso no lo haces tú, ¿sabes? O sea, eso no lo haces tú, ¿sabes? Sí, eso Lo entiendo bien Jajaja Jajaja Ay, wey, ok Te agusto Te agusto Te agusto Jajaja Oye, que buen jumper No cayó en mi cabeza No lo dejó Te escorretí un poquito Ligeramente, ¿a ti corriste? Jajaja Te corré muy poquito Te vio muy estudiado No sé yo No, no, no Voy a querer Voy a decir un ridículo Pensar a que soy un tonto Por eso voy a aprender a fumar solo En realidad el Juan Hey, Chase, Chase, Chase Buenísimo Tal vez me lo alucine Tal vez el alcohol hablando Tal vez el alcohol hablando Espera El alcohol habla Oh, nunca he hecho este mod ¿Por qué? Ay, aquí no lo tengo Qué idiota, wey Pero el paso Es la suave Somos feos Tear Tear Excepto Lady con sus 1.000 skins del Cripto Si, por eso estamos peleando con sus Tear, wey Si, tengo también una amiga Lady Pero a ella le gusta Octane Y tiene como 4.000 skins del Octane también Cada partida tiene No, a Maddy le gusta también Bueno, sí le gusta el Cripto Pero también le gusta Octane, o sea Es que a Maddy le gustan todos, wey Así es ella Es como el Juan Es como el Juan Todas están bien guapas, wey Así es como el Juan Exacto Todas están chidas Es Virgo, wey Así son los Virgos Todos les gustan No, mira, sí está chiveto Hasta chiveto Hasta para él las Las sirenas Este, son bonitas Pero... Qué vato se pasó de verga un poco, wey Oye, qué chisena Y vete Este vato Luego te enseñó la sirena Men Está ahí, está chiveto Hijo de Oye, está bonita la sirena Joder Wey, de entrada Es vato Y no mames Si, todos Pedos Hay tears para eso, wey Porque yo me pongo muy feliz jugando Day by Day No precisamente porque está chida Pero... Pero no, estábamos hablando de algo que... Ya me enteramos muy... ¿Por qué es feo? ¿La sirena esa? Pues te la enseño Parece... Parece el mono del... No te drogues Sí, porque no lo han visto Parece el... Vives sin drogas, wey A ver Ay, meta Qué fío Hermes Yo me quería atar una sirena Ya no voy a querer después de verlo como va a ser Ay, es fácil Esa madre son fea Es en Gollum Gollum ¿Dónde te lo mandan por aquí? Sí Tres ¿No? Tres 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 ¡Vas a ser el botán que va! ¿Ya me lo pasaste? No, me lo pasé por el chat de... ¿Dónde está el chat del stream? Ya, ya, lo vi, ya lo vi. ¡Ay, no! ¡Ay, aquí pido! ¿Qué es eso? Estaba sirene. Un sireno. A eso el vato le dijo verga, qué chido. Digo, güey, es... A ver, ¿hay hombres y mujeres? Pero a lo mejor se lo dijo que chido está por el diseño o por el... No, no, fue el horny. O como la hija del hombre hormiga, güey, que dice... ¡Está horrible, me encanta! Pudo haber sido así, ¿no? ¡Oh, mames, no! ¿Tu comentario, horny? ¿Por qué? I don't know. I don't know. Pues igual son ganas de que esté chido, ¿no? No estoy segura. Están peleando a través de esta roca. ¿A través? Sí, adentro de la roca. Hay que minar. Minecraft. Apex Edition. Me imaginaba, me imaginaba el Mirajay por iluminación. ¡Aaah, qué lindo! Si no... Yo jugaba, yo jugaba en cualquier juego que trajera el Mirajay. ¿Qué acabaron? No sé, ¿por qué siempre llego tarde? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Ah, no, no le acabaron. Verga, no. No, no, no se hicieron. No, se están cagando. Vamos, vamos. Ni caen esos. ¿Están dentro? Ala. Traen el ulti de Revenant. No, están acá arriba ahora. ¡Oh, no! ¡Me cerraron la puerta! ¡Quería subir! ¡Ay, se murió alguien! ¡Oh, no! Se están rompiendo todos. ¡Todo sin granato! Nadie me llevó del otro lado. Acá. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Un rato, nice. ¡Oh, mames! Le metí 114, ¿qué pedo? ¿En serio? Sí. Sí. Aquí tengo a alguien. Al fondo. Están dos. Están dos. ¿Rompí a la Valky? Puede llegar por atrás, bro. Ahí sí pueden aguantar ese lado. Sí. ¿Tengo que curar esto? ¿Va a ser rápido? Sí, claro que créate. ¡No! ¡Habieron tres, cuatro! ¡Pinchas en la puerta! ¡No! ¡No manches! ¡Ay! Aquí están. ¡Ay, ya mataron! ¡Uy, donde? ¡No me traigo! ¡No me traigo! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡A traes de ti! ¡Oh, lo tumbé! ¡Sí, bueno! ¡A nada! ¡No! ¡No! ¡Está solita! ¡Está solita! ¡Te puedes ir, vete! ¡No! ¡Qué bien! No, tengo que hacármelo. ¡Qué bien! Yaaaa 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 yaaa yaaaa 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 yaa yaaaa yaaaa yaa yaaaa yaaaaa yaaaaaaaa de verga Un saludo del mundo MmmH YAMY Hola amigos Fuman conmigo A mi? A ver tu que AhLlluzz Perdón me ahogui Que verga, esta me está roto Bro, el Pathfinder te pasaste de verga, Juan Es verdad Es que le metí todo yo por la espalda porque no me vio Y de repente tú también volteaste y le metiste el también todo Y dije, no, pobre güey Ya cuando vi estaba tirado ¿Qué pedo? ¿Si esto va a ganar ya? ¿Qué pedo? ¿Lo viste? Vamos a instalar el juego No manches, todo el mundo trae energía ahora Toda la energía que no tuve en las partidas pasadas Aquí está, en estas cajas estaba Agárralo, agárralo Es que no hay heavy en ningún lado No sé cómo también cambiar de arma Y cuando agarras una dorada También te quita Y esto está súper estúpido Y eso no estaba Antes no pasaba eso Yo me di cuenta ayer Justamente ayer me di cuenta Ay, mira, ahí hay una Usted en la lua A ver si puedo agarrar más balas Sí Listo Bien Yo aguanté Más balas Y más balas Ya, ahí ando chido El chupeteo El chupeteo Vamos a saltar para lo que quiero Estamos aquí al lado de la zona Debería instalarme LOL Ay, mira Si es por lo que yo pienso que es Sí Pero no debe gustarte ¿Ok? Ok Porque si no te vas a volver fea Si quieres ser fea Date No, pues si quieres adelante Fíjate a la llave Uy, se está andando durísimo Y no nos invitaron A ver I spy with my little Ay Dos Aquí hay otros dos Uh Eh, que Se, 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 sepárense Ese es el último squad, eh Pero los últimos dos Sí Ay, no manches Vamos tres Me están tirando a mí también Me están tirando a los dedos Me están tirando a los dedos Me están tirando a los dedos Nah Qué hueva Con su pinta A ver Tengo que curar esto rápido Tengo que curar esto rápido Tengo que curar esto rápido Tiene que curar esto rápido Esta pinche parmear Ya pinche parmear ¿Quieres más? ¿Quieres más, b***h? ¿Si quieres más, b***h? ¿Estás roto ahora? Tengo gente...ah, eres un... Me cagué Yo les estoy rompiendo el escudo, güey Están bien incómodos, están incómodos esos güeyes Este... Podemos rotar, vamos a hacer un crazy rotation No tenemos que casarnos con estos güeyes, güey Si quieres, si quieres, hay que movernos Yo soy retro Yo tengo jumping Puseame, amigo, eres muy bueno No sabes usar el pink chip charge No, no llegamos, güey No, si, son a 3 Ah, pero... Si llegamos, pero ya, si quieren empiecen Traen hit yo? Ah, tiré el j... Tiré el pinche jump a dar lado de equivocar Está muy chido, está muy chido Está muy chido, está muy chido El pego es que se va a empezar a mover, güey Uy No hay pedo, no hay pedo, se traen hit chill La hueva Está muy intenso esta movida, güey ¿Te hago hit chill? Sí Yo tiro el mío, yo tiro el mío Chiiiin, sí estaba muy lejos, güey No viví en el mapa, se me hace que estamos muertos No hay pedo, no hay pedo Tengo otro hit chill aquí Tiro otro Dale Y aquí está el millón, güey Wuuu Ya está, ya están llegando los hit chill Yo creo Ya, bechis Dale No hay No hay No hay No hay No hay uno todavía, ¿tú todavía tres? Échalo, Liri Ya nada más va el mío Que de hecho creo que sí llegaríamos ya sin hit chill Pero igual lo voy a ti No, mejor no, sí llegamos Ajá, llegamos pero... Estuvo bien intenso Oh, estuvo bien intenso Qué bueno No llegaron a mi solo lugar Y nos sobró un hit chill Ajá, sí Ajá, sí Ah, pero me quedé sin hit eso sí Mira, mira de quién te burlaste vos Ay, hay que sí Ay, van, 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 van 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 al este Sí van al paquete ¿Qué hacemos? Vamos a zonas, ¿no? Vamos a zonas, vamos a zonas Tengo jumpy Pero decidan por dónde No sé si por acá ¿Aca? ¿Aca? Ok, tiro jumpy aquí Sí Y... Tal vez podríamos ganar Yo no la agarré, pero ahorita llego dentro de la puerta Aguas con esa casa de Juan que creo que estaba ahí bien cerca de sus pies No manches, no manches, ahhh No manches, no manches, AHHHHHH Te digo que están allá No, 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 no ,no, no, no, no Ahí está, ya sea, mira, mi mujer Siempre trato de tener esperanzas Ah, pues, la esperanza es que cometen, no Pero ya pusieron todas esas chingaderas de rap pero ¡qué asco van! ¿De dónde? ¿De dónde lo pusieron? Aquí enfrente, mira. Ve, ya van a empezar con su charra. Ay, tú güey, qué idiota es este tipo. Si pueden, rompenle esa madre. Vamos a romperlo, vamos a romperlo. Me están mamando, déjame cargarlo, güey. Me están mamando. Suck, bitch, you suck. Suck, arreando en el calzón, en el calzón. Abajo hay un... Rompí ese, güey, rompí ese, güey. Está casi muerto. Ese de Kryptor, ¿está lo hice? Sí, sí, sí. Te asusté, güey. ¡Qué un Kryptor, claro, de mí! A ver. Bueno. ¡Pum! Pince morado, uno. Sigue con esa mamada, güey. Lo voy a romper otra vez. Ya rompí lo que multiplica el... ¿Támate? Estamos bien ojetes con la posición. Y ya no nos da tiempo de rodear, bro. Ya no hay manera de que nos podamos rodear por la zona. Tengo Jumpy. Pero nos van a matar a alguien que me ganan, yo no puedo. Creo que ya se están atacando. Sí, ya estoy. Es hora, es hora, es hora, es hora. Pero... Ahí hay Jumpy. Techo. ¿Techo? Dale, dale, dale. ¿Qué cae mal? Tengo uno aquí. ¡Puta madre! ¡Pincha rampartel de mierda, cabrón! ¡Tiene la puerta ahí! Tranquil, tranquil, tranquil. ¡No! No tiene mucha vida ese guardo, güey. Es que si, por eso no quería pushar ahorita ¿Tú me o un Khaussig? El otro team va a pushar Déjanos que pushen, Juan, si puedes, este ¿Están peleando con alguien más allá arriba? Sí, es que esos güeyes están allá arriba No les pelees eso, porque la rampa no va a salir de aquí Y los otros güeyes están allá arriba Ok, ok, ok Ahí vienen, ahí vienen ¿Están curando a alguien? No Sí, están curando aquí adentro, pero pues no podemos entrar La rampa tiene sus chingaderas Aquí arriba hay uno Tienen que pushar allá adentro Déjalo, déjalo, es que pushen ¿Rompíes ese güey? Acuera que tienes al otro atrás No tiene mucho de vida ese güey El que se fue, el otro está tirado No Uy, me cagué Uy, está hecho mierda el octane, bro Pero mierda, mierda, mierda Creo que ese güey se muere y ya ganamos, Juan Aquí anda, creo ¿A vos con la zona? Eh, hazle porro, ahí venlo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo La balación a los municipales, la balación a los municipales Yeah, yeah, strive ¡Aplausos! Vale Oh, 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 oh ử ¿Por qué va a estar gordito? Es que es más fácil darle Tiene más espacio Bueno que no perdí la calma porque ya me estaba orinándolo ¿Qué más con la cerveza? ¿Qué más con la juguito? ¡Ey juguito güey! ¿Toda no? ¿Qué dijo que era? Toda de refresco de manzana ¿Todos contra el gordito? WTF ¡Déjenme en paz! ¡Mamá bro!